En este momento me toca representar a la juventud, a una juventud peronista desde el punto de vista partidario, pero también me toca representar la juventud de todo causete. Me siento con ese compromiso y me siento con esa responsabilidad. Para poder dejar un mensaje concreto a los jóvenes, que sea un mensaje de compromiso, que sea un mensaje de responsabilidad, creo que ya debemos tomarlo como propio, que hemos dejado de ser el futuro o la promesa del futuro para convertirnos en una realidad y en el presente. Y principalmente en mi departamento, en Caucete, poder formar parte de las decisiones más importantes. Creo que hay que estar a la altura de las circunstancias para que así nuestros sueños también se puedan convertir en realidad y poder lograr que el joven también participe activamente en todos los sectores sociales.